Muy buenas, ¿cómo estáis todas y todos? Espero que con ganas de aprender. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que no es excesivamente largo, bueno eso lo digo ahora, igual luego me enrollo como una persiana, pero que os prometí que hablaríamos y que es una de esas herramientas, ya sabéis que me encanta utilizar la palabra herramienta en el protocolo, es una de esas herramientas que os va a ayudar muchísimo a la hora de que vosotros os pongáis delante de un acto, un evento, una celebración, que os pongáis delante a la hora de organizar o de celebrar, ¿de acuerdo? Y es nada más ni nada menos que las presidencias. El arte del protocolo, Leticia Valera. Y os preguntaréis, ¿qué es una presidencia? O por otra parte pensaréis, si todos sabemos lo que es una presidencia, bueno, siempre os digo lo mismo, parecen cosas tontas pero no lo son. Y es muy bueno que nos paremos a analizar punto por punto, perdón, y lo interioricemos. ¿Qué es una presidencia? En protocolo, como presidencia se entiende al conjunto de personas que ocupan el lugar más preeminente y destacado de un acto, evento o celebración. El puesto designado o que denominamos presidencia está claramente o se diferencia o se distingue claramente del resto de los participantes o invitados. Y ojo a lo que os voy a decir. Y esto es importante que os quedéis con esto. La presidencia siempre mirará a los invitados. ¿Por qué? Porque luego hablaremos de otras cuestiones o en otro podcast hablaremos de otras cuestiones referentes a la presidencia. Y tenéis que tener muy claro que la presidencia siempre está mirando a los invitados. ¿Vale? Otra cosa importante de las presidencias. No existe un número fijo de personas para configurar una presidencia. ¿Vale? No tiene por qué limitarse a una persona o a dos. Insisto. No existe un número fijo de personas para configurar una presidencia. Y a su vez, en toda presidencia hay una sola persona que se sitúa generalmente en el centro. O en primera posición. Porque es la persona que representa o que se le da un puesto honorífico, ¿vale? Al acto. Digamos que es el eje del acto, ¿vale? Que ya sabemos que eso siempre puede recaer en la figura de la anfitriona, ¿a qué sí? A no ser que decida ceder la presidencia. Vuelvo a repetir porque es interesante que nos quede claro la figura de la presidencia. ¿De acuerdo? En protocolo, como presidencia se entiende al conjunto de personas que ocupan un lugar preeminente y destacado. En un acto, un evento o una celebración. Siempre miran a el resto de participantes o invitados a ese acto, evento o celebración. No tiene por qué ser solo una persona. Ojo, acordaros. No tiene por qué haber ni un número fijo de personas ni tiene por qué ser solamente una persona. ¿Vale? Muy bien. Dicho esto. ¿Hablamos del tipo de presidencias? ¿Os atrevéis? Pues vamos allá. Me tenéis que escuchar muy atentamente. Ya sabéis, la presidencia se sitúa mirando al público. Así, a palo, a pelo. La presidencia se sitúa mirando al público. ¿Vale? Muy bien. Cuando son dos personas las que ocupan la presidencia de un acto, ¿vale? Eso se le llama presidencia par. ¿De acuerdo? Dos personas, que luego os hablaré de cómo situar a esas personas. Por eso os digo que es muy importante, otra vez vuelvo a decir, que la presidencia esté mirando al público. Pero para hablar de los tipos de presidencia, solamente os voy a enumerar el número de personas que pueden estar en ella. ¿De acuerdo? Vamos, normalmente. Una puede ser la par, que puede ser a partir de dos personas. ¿De acuerdo? Otra puede ser la impar, que es la más utilizada, que es normalmente de tres a cinco personas. La par es de dos a cuatro personas y la impar, de tres a cinco personas, son las más utilizadas. Sobre todo la impar, la presidencia impar es la más utilizada, ¿de acuerdo? De tres a cinco personas. Y luego anotaros, o haceros el apunte, mejor dicho, de que no existe una doble presidencia. Y ojo que solemos confundirnos a la hora de situar un matrimonio, por ejemplo. Porque la presidencia sigue siendo única. Vamos a ver. Se confunde esa doble presidencia con lo que nosotros estamos llamando presidencia par. No es doble. Pero sí que es verdad que ocupan el cuerpo central las dos personas más relevantes. ¿Vale? ¿Queda claro eso? En protocolo no se usa la palabra doble presidencia. Es presidencia par o impar. Pero en cualquier caso, si vosotros tenéis que colocar a un matrimonio presidiendo, evidentemente los pondréis en el lugar más destacado de esa presidencia par. En el puesto número uno y en el puesto número dos. Pero eso no significa que sea doble presidencia. Porque el uno seguirá siendo la persona más importante y más representativa. ¿Queda esto? ¿Claro? Yo creo que sí. Volvemos a repetir otra vez porque a mí me gusta, ya sabéis, hacer hincapié. Volvemos a decir. Tipos de presidencia. Presidencia par, de dos a cuatro personas es lo que generalmente se puede utilizar. ¿De acuerdo? Presidencia impar, de tres a cinco personas es lo que más se puede llegar a utilizar. Entre la diferencia o entre las dos presidencias par o impar, la más utilizada es la impar. Porque además es la más fácil de, ¿cómo diría yo? Es la más fácil de montar, para que nos entendamos. Las presidencias impares suelen ser bastante más sencillas de montar. Es en el que menos se mete la pata. Ahora os contaré cómo se hace. Y porque además se ve visualmente ese mensaje que queremos trasladar. Siempre hablamos del mensaje que se transmite en un acto, un evento, una celebración. Siempre hablamos del mensaje que se quiere transmitir y en ese mensaje todo lo que lleva dentro. Todo lo que lleva dentro esa institución o quien sea, quien organice. Si solo se concentra en una persona que está en medio, es mucho más fácil referenciarnos ahí. ¿De acuerdo? En cambio, si la presidencia es par, se cae en lo que hemos apuntado anteriormente. La doble presidencia, que no existe. Sigue siendo una presidencia par con una persona relevante. Lo que pasa es que como se sitúan las dos en el medio, siempre se piensa que son dos los que presiden. Y no es así. Y nos siempre hablamos o hablo del ejemplo del matrimonio porque parece entonces que sea el matrimonio el que está presidiendo. Y es uno de los dos el que preside. ¿De acuerdo? Esto es así. ¿Vale? Evidentemente, cuando la presidencia es impar, que es la que estamos hablando todo el rato, la persona de mayor rango ocupará el puesto central. Y el que le sigue a la derecha. Y el otro a la izquierda. Y así sucesivamente hasta completar esa presidencia, si son de cinco. ¿Vale? Es decir, en el centro se pondrá la persona más relevante, la persona destacada, el anfitrión, el invitado de honor a quien se le haya dado el papel importante en el acto presidiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Hoy estoy diciendo mucho de acuerdo, no sé por qué. Pues vale, la persona que se pone ahí en medio, la persona central, la más importante, es la que preside siempre. Ya os he dicho hace nada, hace un minuto, que la presidencia impar siempre será más fácil porque a la hora de transmitir ese mensaje no habrá error. Y a la hora de que el organizador la monte tampoco habrá error. Será mucho más ligera y mucho más fácil. Pero una vez decidida esa persona en esa presidencia impar, que preside, la segunda persona más importante irá a su derecha, la tercera persona más importante irá a su izquierda, y así sucesivamente completando la presidencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y en la presidencia par, que es ahí donde está más el tomate, es un poquitito más complicado. ¿Por qué? Porque como no existe ese papel de doble presidencia, que nosotros decidamos, que nosotros decidamos que preside, haciéndolo de una manera muy sencilla, en una presidencia de dos, y acordaos, por eso estoy, venga a insistir, siempre, siempre, siempre mirando al público, la persona que ocupará en una presidencia par el lugar más destacado será siempre el de la derecha. ¿Os ha quedado claro? Presidencia impar, poniendo por ejemplo, tres personas presidiendo, el central es el más importante, y inmediatamente a la derecha del más importante, de la figura central, irá la segunda persona más relevante, presidencia par, poniendo como ejemplo dos personas, siempre teniendo la referencia de que miramos al escenario, la persona más importante será el de la derecha, en una presidencia de dos, pero en una presidencia de cuatro también, pero para que entendamos el ejemplo, o de seis, pero para que entendamos bien el ejemplo, la ponemos de dos, y nos quedamos ahí, en otro podcast, que también nos he prometido, hablaremos de la ley de la derecha, y ahí nos meteremos un poco más a fondo, pero yo sobre todo quería, primero que entendierais la importancia de la figura de la presidencia, y que entendierais, y que supierais los dos tipos más utilizados, o los que más se utilizan, a la hora de montar una presidencia, y como siempre, como siempre, por favor, ayudadme a desmitificar todo esto, porque no nos pongamos a pensar en un acto súper solemne, no nos pongamos a pensar en un acto institucional, no, es que en un acto empresarial que os interese a vosotros, en una comida en casa, porque además es eso, las presidencias siempre van a estar, siempre van a existir, siempre va a haber una persona que haga de eje, y a mí me gusta decir sobre todo, que las presidencias se utilizan en cualquier tipo de circunstancia, ya puede ser de pie, ya puede ser con nuestro elemento, con nuestra mesa, ya puede ser en un pódium, o ya puede ser, sobre todo yo, lo que a mí me resulta más gráfico, son estas tres casuísticas, de pie, en un pódium, o en una mesa, en cualquier circunstancia, aplicado a cualquier tipo de acto, evento o celebración, siempre os digo, que el protocolo está al alcance de todos, el protocolo está en nuestro ADN, simple y llanamente, es una relación, que se establece entre seres humanos, es ordenación, armonizar personas y cosas, en un ambiente determinado, aplicando buenas costumbres, en las que existen unas herramientas, que no son muy útiles, porque son de vida cotidiana, mira un desayuno, una reunión de trabajo, siempre hay que montar una presidencia, siempre, pues acordaos, par en par, ¿de acuerdo? Y en cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de circunstancia, y siempre mirando al público, ¿vale? Bueno, y por último, por último en este capítulo podcast, quiero hablaros de, también una cosa muy importante, para que sepáis, y muy interesante, que es la cesión, de las presidencias, que ya a lo largo de todo este podcast, os he hecho mención, porque evidentemente, la persona más destacada, la organización de un acto, un evento, una celebración, es el anfitrión, ¿correcto? Pero, muchas veces el anfitrión, le cede su puesto central, preminente, destacado, a un invitado, que él considera, pues eso, iba a decir, que él considera de mayor rango, bueno, o simplemente le cae mejor, dependiendo de la circunstancia, o quiere agasajarlo, o quiere elevarlo, lo que sea, insisto, en cualquier orden, en cualquier circunstancia, se convierte en el invitado de honor, y se le coloca como figura central, esto pasa, mucho, mucho, ¿eh? O sea, que también lo que quiero transmitiros, es que no hay rigidez en estas cosas, hay mucha flexibilidad, y mucho juego, es verdad, que en el protocolo oficial, es verdad, que hay una normativa, que hay que aplicar, desde la constitución, del estado de las autonomías, se creó el famoso real decreto, en el que, nos tuvimos que ordenar todos, y por eso, hemos cogido ese ejemplo de rigidez, tampoco me gusta decir eso, pero sí que nos hemos apoyado, nos hemos basado en ese ejemplo, de ordenación, digamos, muy, muy pensada, meditada, establecida, y además que no te la puedes saltar, y lo estamos llevando, a otro tipo de ámbito, como es el más cotidiano, nuestro, y no es así, porque es igual una herramienta, para efectivamente, un protocolo muy oficial, como para nosotros, es que, o sea, para el resto de los mortales, para que nos entendamos, pero es verdad, que saliendo de ese real decreto, que siempre, ojo, y mira, voy a hablar un poquito de esto, que siempre, ojo, se puede aplicar, en cualquier tipo de acto, en cualquiera, no tiene que ser, sobre todo, los que están incluidos, en ese, en ese, digamos, en nuestro estado, ¿vale? Siempre se puede utilizar ese real decreto, para cualquier tipo de acto, siempre y cuando existan autoridades, ¿vale? Y se puede establecer una cosa, que se llama, una cosa, digo yo, si me oyeran mis colegas, que se llama, el peinado, en el que se combina, y ahí es donde empieza, ahí, quiero deciros esto, porque ahí es donde se habla, de la flexibilidad, ¿eh? Ahí puedes hacer muchas cosas, ahí es donde, en un, en un acto empresarial, en el que existen autoridades, se hace, lo que se le llama, un peinado, en el que se combina, ese real decreto, de ordenación, de las autoridades, con, digamos, entre comillas, el real decreto empresarial, la misma, o sea, con la fórmula empresarial, de colocación, de sus propios altos cargos, y se combina, pero es que esto lo llevas, a un teatro, donde yo he estado trabajando, muchos años, en el que, el teatro es magia, este es uno de los sitios, donde yo he trabajado, el protocolo, durante mis 30 años, de profesión, en el que eso es magia, en el que, lo que estás ofreciendo, a la gente es magia, también os cuento, como anécdota, que siempre que he atendido, por ejemplo, autoridades, que han venido, a la función, han entrado muy rígidos, y han salido muy relajados, evidentemente, se han dejado allí, todos sus problemas, y han salido estupendos, pues, que no quiero que se me vaya el hilo, pues, cuando digo que es magia, porque un teatro es verdad, que es ilusión, y es magia, ahí también tienes que establecer, unas normas, ¿vale? Pero, o digamos una ordenación, tú tienes que ordenar, tienes que combinar a los invitados, exactamente igual, y ahí tienes de todo, igual tenías autoridades, obviamente, de nuestra ciudad, como tenías, probablemente, gente del mundo del arte, y también tenías gente, pues, a lo mejor del patronato, empresarios, y eso lo tenías que combinar, entonces, ahí, ahí hay un ejercicio de creatividad, y de flexibilidad, muy bonito, cogiendo las herramientas que tenemos, cogiendo las herramientas que os estoy enseñando ahora, se combina, se organiza, se ordena, y, se armoniza, acordaos, se armoniza, y se transmite la imagen que se quiere dar, se transmite la imagen de, buen rollo, por ejemplo, buen rollo, entonces, ahora, hilándolo a la cesión de las presidencias, que existe, y muy a menudo, os voy a decir la regla general, ¿vale? La regla general es, es que el que preside, es normalmente, el que, quien organiza, el que invita, y en definitiva, es el que recibe, dirige, y despide, a los invitados, Vuelvo a decir, la regla general, es que la persona que preside, que es el anfitrión, evidentemente, es el que preside, organiza, invita, recibe, a los invitados, dirige, su acto, evento, celebración, y los despide, y despide a los invitados, acordaos, que en un podcast, hablamos de la figura del anfitrión, y del organizador, que no tiene por qué coincidir, ahora bien, no viene mal refrescar, que si no eres el anfitrión, y eres el organizador, tienes que estar, muy conectado, muy conectado, a la figura del anfitrión, y saber muy, muy, muy bien, lo que el anfitrión, quiere transmitir, dicho esto, la cesión de la presidencia, salvo en casos, muy claros, es voluntaria, siempre, que caso, que caso claro, podemos, podemos hablar, del que evidentemente, no se puede ceder la presidencia, con el rey, salvo casos, muy claros, la cesión de la presidencia, es siempre, voluntaria, y solo depende, del anfitrión, el anfitrión, es el que decide, que cede el puesto, y además, son gestos, muchas veces, muy bonitos, a la hora de organizar un acto, porque aunque, como siempre os digo, todo lo previsto, está, mejor dicho, todo lo imprevisto, está previsto, está organizado, aunque los organizadores, la organización, sabe que va a ceder el puesto, a la presidencia, o el anfitrión, se la va a ceder, al invitado de honor, visualmente, puede hacer ese gesto, no, no, por favor, si entonces, esté aquí, en mi lugar, o sea, visualmente, es un golpe de efecto, que muchas veces, es estupendo, porque, muestra un acto, de generosidad, por parte del anfitrión, con respecto a su invitado, que lo acaba de hacer, invitado, y de honor delante, de todos los presentes, de todos, sus invitados, muy bonito, pero, eso no significa, que sea improvisado, acordaos, en protocolo, todo lo improvisado, está organizado, vale, espero que eso, os guste, evidentemente, todos estaréis preguntando, bueno, y si, yo cedo la presidencia, donde me siento yo, pues, como os estaba comentando antes, en el lugar, en el segundo puesto, más importante, de la mesa, te sientas tú, en el segundo lugar, sea la presidencia par, o sea la presidencia impar, recordamos, presidencia par, a partir de dos personas, que no es doble presidencia, siempre mirando al público, en presidencia par, el número uno, será, el de la derecha, vale, presidencia impar, pongamos que es de tres, el número uno, siempre será, el central, y siempre mirando al público, para situaros, siempre mirando al público, esto está claro, si vosotros queréis, acceder la presidencia, a alguien que os interese, o no sé, o que lo queráis mucho, aunque ya lo tengáis pensado, aunque ya lo tengáis organizado, eso no tiene por qué saberlo nadie, y eso es un gesto, y eso es un acto, esto es un efecto, que puede, a vosotros os engrandece, porque es un gesto de generosidad, es un gesto de, de cortesía, y de humanidad, muy chulo, el cederle la persona, hacer invitado de honor, y cederle la presidencia, pero vosotros os sentáis, inmediatamente, en el segundo puesto, vale, ¿os ha gustado? Bueno, yo creo que, esto ha quedado claro, si queréis, hacemos el repaso, normalmente yo hablo, del invitado de honor, cuando es la segunda persona, más importante, pero evidentemente, cuando se le cede la presidencia, se le da un puesto, muy relevante, vale, y entonces vosotros, os vais al segundo puesto, el que, pero seguís siendo el anfitrión, esto, que no os quede, que no os quedéis en la confusión, espero haberoslo explicado bien, pero no me importa, volveroslo a decir, vamos a ver, si vosotros cedéis, la presidencia, a vuestro invitado de honor, que siempre será, la segunda persona, más importante, de vuestro acto, evento, o celebración, y le cedéis la presidencia, seguirá siendo el invitado de honor, y vosotros, no seguiréis siendo el anfitrión, solo que os habéis puesto, en el segundo puesto, vale, bueno, amigas y amigos, yo me lo he pasado muy bien, con este podcast, porque es muy, muy interesante, y, y espero que vosotros también, y sobre todo, espero haberoslo comunicado, bien, desde luego, yo, yo lo he intentado, por, por, por todos los medios, yo creo que sí, que os ha quedado claro, un fuerte abrazo a todos, hasta muy pronto. Plaza Podcast, historias que cuentan.